que está bajo de nivel él más y el barcelona que está bajo de nivel y eso ya hace como tres cuatro años más o menos entonces todavía creo que tenía que regresar a bayern oa borussia dortmund que son equipos que juegan para él bueno yo creo que levandowski ha demostrado pues todo lo que vale ya en su historia y bueno si es verdad que está pasando por una racha pero las rachas en los jugadores son normales yo creo que ha aportado ya bastante al barcelona en el poco periodo de tiempo que llega que lleva es un jugador decisivo lo ha sido en partidos importantes para el barcelona y creo que es un jugador que tiene una proyección espectacular y que puede dar mucho más y seguro lo va a dar dos años la verdad es que no han sido buenos para el barça ya que en la champions han estado bastante mal y ya que se ha ido a messi no es un club tan importante como antes bueno así levantos y creo que tiene unas molestias pero yo creo que para el tramo final de la liga estará al cien por cien yo viendo el calendario creo que levandowski tiene alguna posibilidad de bastantes posibilidades de ser el pichichi de la liga española y creo que además por la temporada que lleva aunque esté en horas un poquito baja se lo merece